Hola, hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a poner a prueba Body and Face contra Producto Económico igual de Fantasía. Si se dan cuenta, del lado izquierdo estaré utilizando Body and Face y del lado derecho Producto Económico. Así que bueno, vamos a empezar con el lado derecho y estaré utilizando este producto que igual es para Fantasía, para maquillaje de Fantasía. Estaré utilizando un pincel, pero me di cuenta que no pigmentaba tanto. Decidí hacerlo con la brochita que viene incluida y tampoco pigmentaba. Así que decidí aplicarlo con la yema de nuestros dedos y solamente así se pudo adherir un poco en mi piel. Ahora del otro lado estaré utilizando la Body and Face en color naranja y con ayuda de un pincel estaré maquillando la otra parte. Calcule más o menos los tiempos en cuánto me tardé en aplicar la otra pintura y me tardé aproximadamente 7 minutos para que quedara más o menos parejo y con ayuda de esta Body and Face me tardé tan solo un minuto. Ahora estaremos haciendo los ojos y estaré utilizando esta pintura Aguacolor en color negro y con ayuda de un pincel pues vamos a estar haciendo nuestros ojitos. Lo que noté de esta pintura es que su color no es como tal negro, es como un grisáceo opaco y bueno ahorita van a ver la diferencia utilizando la Body and Face. Aquí si se dan cuenta estoy utilizando la Body and Face y su color es negro, negro, súper pigmentado. Ahora vamos con los detalles y bueno quise hacer algunas sombras en algunas partes de este maquillaje y estaré nuevamente utilizando esta pintura Aguacolor pero con una brocha de difuminar. Pero lo que noté es que no se podía hacer bien la sombra, batallé un poco y sin en cambio con la Body and Face pues fácil y rápido da una sombra súper bonita que da un toque perfecto a este maquillaje. Ahora quise darle otra dimensión a este maquillaje, estaré utilizando la Body and Face en color café y la estaré aplicando al lado de estos trazos negros y si se dan cuenta pues bueno se presta muy bien esta pinturita. Y a comparación de la otra quise lograr hacer este mismo efecto pero lo que noté que al momento de aplicar según yo la sombra se traía la pintura naranja y bueno cada vez este maquillaje iba siendo un desastre. Ahora vamos con las luces y obviamente estaré utilizando los dos pinceles iguales para que dé el mismo efecto o no varíen los resultados. Y estaré utilizando la pintura Aguacolor de esta paleta para dar la luz y lo que noté es que obviamente se traía la pintura de abajo o sea la naranja, no resaltaba para nada este maquillaje. Traté de hacerlo lo mejor que pude pero no más no resaltaba este maquillaje. Sin en cambio utilizando la Body and Face en color blanco pues fácilmente se pudo dar esa luz y esa dimensión y me encantó como poco a poco iba dando este resultado tan bonito. Ahora chicas para que resalte un poco más el maquillaje y se vea bien las dimensiones o las profundidades vamos a seguir dando más luz y nuevamente estaré utilizando la pintura Aguacolor blanca y lo que hice es aplicar esta pintura al lado de algunos trazos negros. Pero lo que noté es que esta pintura como que los absorbía y en vez de verse blancos se veían grisáceos. Y sin en cambio con la Body and Face blanca pues obviamente no se combinaban al ser un tono blanco con un oscuro se mantenía el blanco intacto. Nuevamente vamos a hacer algunos toques extras para resaltar más este maquillaje y estaré haciendo algunas rayitas y algunas cruces con la Body and Face blanca y si se dan cuenta inmediatamente resalta más este maquillaje. En cambio la otra pintura pues la verdad no se alcanzaba a ver y como les digo se mezclaba con la pintura que pusimos al principio. Como les sigo diciendo chicas dar algunas luces es lo importante para un gran maquillaje o que se vea más bonito y estaré aplicando la pintura Aguacolor cerca de mi ojo para darle otros toques de luz. Y si se dan cuenta pues no se alcanza a ver para nada sin en cambio estoy utilizando la Body and Face y con algunas pasadas vean la pigmentación que tienen. Aún siendo que la pintura blanca y negra pues son colores totalmente contrarios y aún así se resalta demasiado este maquillaje. Y así es como hemos terminado este maquillaje. Obviamente fue un maquillaje súper fácil y rápido de hacer pero obviamente poniendo a prueba estos dos productos Body and Face de KJ contra maquillaje económico. Obviamente creo que el resultado fue muy obvio y otra observación más cuando me quería retirar este maquillaje del lado económico noté que se coarteó mucho y tenía pedacitos de pintura en mi rostro. Obviamente también cuando hacía ciertos gestos notaba que se iban cayendo el polvito hacia mi cara y era algo incómodo. Sin en cambio del lado de Body and Face seguía intacto después de estas tres horas. Así que me gustaría saber tu opinión, qué opinas sobre este maquillaje y estos productos. Nos vemos, bye bye.